Amigos del canal, qué gusto, tenemos una invitación espectacular. Hoy nos acompaña el doctor Esteban Bizarrea del Centro Médico La Merced, que se abre aquí en el Cantón Antonio Ante. Mi querido doctor, este servicio que van a dar a la comunidad, ¿de qué se trata? Gracias por darnos la entrevista. ¿Cómo están? Pues primero, bienvenidos al Centro Médico La Merced. Es un gusto tenerlos aquí. Bueno, nosotros abrimos desde el mes de diciembre del año 2022 un servicio a la comunidad de servicios médicos. Empezamos con el tema de ecografías, medicina general y fisioterapia. ¿Todo este trabajo que se lo viene lo conforman varios médicos que se van a poder al servicio de la comunidad? Exactamente, justamente estamos llevando los servicios médicos desde la parte familiar. Justamente mi tío político es la parte de diagnóstico por imagen, él es imaginólogo. Mi padre, tengo el honor de que él haya llevado este centro médico ya hace algunos años a su cargo. Más o menos estamos hablando de 30 años. Él nos ayuda en la parte de fisioterapia. Y pues con mi parte, que soy médico general, y también tengo una maestría en epidemiología y investigación clínica. Esto necesita la comunidad darse a conocer. ¿Qué le decimos a toda la comunidad de Cantón Antoñuelte que nos mira? Pues que para nosotros es un gusto servirles. Estamos con el corazón abierto, en las manos abiertas para trabajar con ustedes, por la salud de ustedes, la comunidad anteña. Y pues siempre con el corazón abierto, las ganas de trabajar para brindar salud a la población. Doctor, ¿a partir de qué horas encontramos y qué días? ¿Cuál es el horario de atención? Ok, las ecografías las manejamos en la mañana de 8, previa cita, de 8 a 1 de la tarde. La parte de fisioterapia desde las 9 hasta las 12 de la mañana y desde las 3 hasta las 7 de la noche. Igualmente en medicina general estoy en el horario de la tarde, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Doctor, ¿en qué redes sociales lo podemos encontrar a lo que es el Centro Médico La Merced? Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram, estamos con el Centro Médico La Merced y al número de teléfono 099-032-2450. Doctor, agradecida por esta muy bonita entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias.